Bueno, este partido no tanto, pero el viernes también, en punto de las 21.30 horas por la señal TV Azteca, los bravos de Juárez están recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca, donde el Toluca, el Toluca necesita, igual necesita ganar, necesita estar ganando y esperar resultados para ver si se mete, para ver si se mete, porque creo que ahorita está afuera, ¿no? No, está adentro. No, está en el 8, está en el lugar 7, discúlpame. No, entonces, Toluca ganando, asegura repechaje y solamente estaría ubicando en qué posición se estaría acomodando. Va contra Juárez, que Juárez también está muy empinado. Entonces, joven Maravilla, ¿cómo ves tú este juego? Sí, Toluca busca ahí cada una posición más alta posible, y es importante porque el repechaje lo recibe del 5 al 8, reciben de local el partido. Yo veo a Toluca ganando, 1 por 0. 1 por 0 también. 1 por 0, Toluca ganándole a Juárez en Ciudad Juárez. Luisito, ¿cómo ves tú este juego? Dame datos, dame datos, porque también... Te voy a dar un dato abrumador, eh. Toluca nunca le ha ganado a Juárez. En ninguna cancha. Sí, han jugado cuatro partidos, pero, o sea, Toluca, Juárez, hay que ver dimensiones de equipos. Que, sí, Toluca lleva años con la capa caída, pero aún así, en tres partidos, en cuatro, ya debió haber ganado contra Juárez, creo yo. ¿Qué otros datos te puedo dar? Permíteme un segundo, aquí los tenía anotados, que se me perdieron. Aquí está. Ah, caray, aquí está, perdónenme. Pues sí, nunca le ha ganado Toluca a Juárez. Y bueno, ¿qué tiene Juárez en contra? Es que lleva diez partidos recibiendo gol. Es impresionante la cantidad de, bueno, yo no sé si sea la peor defensa, pero es una de las peores. Para que tengas diez partidos consecutivos recibiendo gol, es preocupante. Seis de sus últimos ocho partidos han sido bajas, o sea, le meten gol, uno cero, dos cero, y a dormir. O sea, Juárez ahí, pues no tiene con qué. Contrario a Toluca, que, bueno, sí tiene seis partidos recibiendo gol, tuvo una racha muy buena al inicio del torneo, pero no sé si se acuerdan que les dije que Toluca se iba a caer, se iba a caer. Este resultado contra América me llama mucho la atención y puede ser un equipo como el torneo pasado Puebla, de esos incómodos, corriosos, que te fastidian los resultados, ¿no? Le pasó a Monterrey que, pues en teoría el torneo pasado era un trámite, el repechaje, era un compromiso que tenían que cumplir y ya, y el Puebla, pues sí, fastidió. Creo que ese es el papel de Toluca este torneo, ¿eh? Va a ganar dos cero a Juárez. Dos cero, dos cero. Gana Toluca, gana Toluca también, gana Toluca, gana Toluca tres uno. Juárez mete, pero Toluca, con lo que le hizo a la América, recibe, o sea, va a ser un envión anímico para el Toluca, y va a ganar tres uno. Tres uno gana el Toluca, entonces, aquí, acuérdense, la tabla general se está moviendo conforme a nuestros pronósticos, y el joven Maravilla nos va a decir cómo van a quedar los cruces. Qué emoción, qué emoción. Gana Toluca tres uno a los bravos de Juárez, aunque nunca le hayan ganado, ni cuando eran lobos guapo. Bueno, quién sabe, no sé, ya no existe ese. Es franquicia nueva. Cierto, entonces ya no va completamente, entonces se queda borrado. Más atlán que sí tengo resultados que jalo de Modelia. Claro, 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 sí es cierto, sí es cierto.